squad buster sacó una colaboración antica en clark royal y encima es de transformers que bienvenidos a mi canal del día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el squad buster estoy elegante igual como el de clark royal porque literalmente estoy grabando el vídeo después de haber grabado el de clark royal es que soy iku muchachos iku vamos a reaccionar al nuevo vídeo que han hecho de la colaboración con transformer no entiendo como han hecho una colaboración de transformers estando tres meses en global y encima pues traen los nuevos contenidos así que bueno vamos a ver el vídeo es de un minuto así que no vamos a reaccionar y después vamos a jugar unas partidas en squad buster así que entre vos muy bien muchachos nos encontramos en el youtube exactamente en el canal de squad buster y aquí como vemos squad buster por transformers joaquín ya lo has visto si la verdad que lo vi de por accidente estaba ahí viendo por youtube y veo que me spoileo y pum pues cosas que pasan muchachos a veces donde cosas que pasan y pues se te pasa la cosa y pues ahí salen accidentes no así nací yo pero bueno vamos a ver el vídeo y aquí está el dios mío es una animación de colaboración de información literalmente pero dice que va a venir el 16 de septiembre así que tengamos en cuenta que puede haber una squad tv el sábado sea 12 13 14 14 exactamente puede haber un grupo de squad tv o nada en pocas palabras pero bueno es porque la temporada creo que ya va a acabar o no sé qué va a pasar muchachos pero bueno vamos a darle aquí el squad buster supercell el bárbaro termina cayendo dentro de la caja y aparece en el mundo de transformers muchachos y bueno aquí tenemos a los enemigos bueno porque agarra como si fuera un juguete del bárbaro me encanto esta optimus prime se transforma uno se transforma en un lamborghini bueno no conozco de cargos disculpenme no conozco de cargos bueno se transforma en un auto que no conozco y un trailer obviamente bueno entran al mundo de squad buster y se vuelven chivis ahora si te digo que la versión chivis se ve rara por decirlo decirlo así pero bueno tenemos aquí la chivis esta rosa y el chivis optimus prime obviamente tenía que estar optimus prime o sea es la marca de transformers pero bueno aquí se cuenta con los personajes clásicos y aquí vemos no se transforma discúlpenme pero supongo que será un malo por los cachos si tiene cachos es malo muchachos si tiene alas peor aún pero bueno tenemos aquí la gallina escapando alborotándose bueno todos se reúnen la gallina también para enfrentarse a un para enfrentarse al al robot pero miren a optimus prime que saca de su mano un hacha y que utiliza un hacha muchachos en todo el juego greg así que greg debe ser pero el de la chica esta no sé qué será o sea saca un arma pero no 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 sé de qué será de fin mira aquí golpea es grego obviamente no es grego a ver tenemos un pequeño gameplay tenemos un pequeño gameplay en el cual vamos a ponerlo en super cámara lenta porque somos unos crack a ver no normal no normal lenta 0.5 a ver a ver el último premio atacan así como más así que es obviamente el grego bueno es lo que quiero pensar y a ver y acá acá hay algo matándolo que está invisible no sé si podrá verse pero bueno supongo que se murió ahí y a ver la rosa que hace dispara uno ah es penny muchachos es penny es penny joaquín como como puedes saber que es penny penny ataca así muchachos además su bolsita de atrás se mueve y el de penny atrás también se le se mueve su su cofre de tesoro y ves si es penny es penny y este será grego o el primo uno de dos el primo grego o si el primo grego porque son los únicos que pegan así y grego pega también así así que mejor entramos al juego y vamos a como volarlo obviamente muy bien nos encontramos en el juego y discúlpenme si utilizo el nombre de bróstar pero es que estoy trabajando en el de squad buster así que no me da tiempo para cambiarlo pero bueno estamos en el squad buster y aquí está squad buster por transformer muchachos veamos ahí el hacha y el de penny ok porque digo que porque no hay música muchachos bueno supongo que no habla música porque así lo van a querer el vecino pero bueno miren si entramos a la tienda y recogemos estos col veremos de que soy soy un guarro y estoy haciendo tiempo no era broma ok miren si vamos a los personajes y vamos a grego y le vamos a cómo se prueban los personajes se pueden probar no así ahí está ahí se pueden probar ok entramos aquí y vamos a ver cómo pega grego ok aquí estamos en el mundo de arena y miren cómo pega grego miren 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 ah bueno eso es cuando utilice su hacha pero o sea tiene un hacha muchachos o sea a ver mira aquí vamos a pegar esta caja y miren 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 como pega y cuando rompe la caja miren como a ver vamos a ver que se vea aquí mejor miren alza su mano se hace más grande o sea para dar efecto así que obviamente tiene que ser el grego o el primo porque el primo también hace ese efecto pero yo creo que el grego y el de penny también es igual a ver penny 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 acá está penny y ahora vamos a probarla la vamos a probar y miren van a ver cómo son sus ataques ok miren aquí miren cómo dispara y respecto a cómo lo vieron antes ustedes pueden conocer el vídeo no lo voy a mostrar obviamente ahí cómo se ve pero bueno miren 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 cómo es para así está disparando así que es skin de penny y skin de grego obviamente o sea es skin de penny y skin de grego definitivamente miren cómo atacó o sea tiene ese movimiento y el tesoro se mueve para atrás así como se movía la cola esa o esa ese apéndice gozado que tenía la robot esa va a salir ahora cuánto tiempo le falta la temporada porque yo ni en cuenta cuánto tiempo le falta 19 días y esto viene el lunes locura porque vendré el lunes ni idea a ver vamos a hacer vamos a jugar una partida y acabamos el vídeo a ver pensemos crea tiempo porque haría colaboración con transforme y a mitad de temporada es una muy buena pregunta la verdad porque o sea a ver comprendo de que cuán poster no está en su mejor momento la verdad o sea literal está caer en un poquito es bajo las manos del capitalismo dejémoslo ahí o sea bueno para de bromas está tampoco mal no sea de cuando salió global pues ha estado un poco mal y necesita recuperarse eso es lo que me refiero pues ya entonces hacer una colaboración está bien pero de transforme o sea yo no soy muy fan de transforme la verdad así que bueno tampoco es que me haga así como mucha ilusión no o sea no me hace pero me sorprende que hayan hecho una colaboración en sólo tres meses mucho o sea una colaboración en tres meses y es una locura o sea porque incluso que es una locura el rostán tiene su colaboración con vos de poca si un rostán ha estado literalmente global por cuatro o cinco años si no me equivoco y no tuvo colaboración hasta ahora sabes con una con otra empresa que no sea no sea la misma no sea literalmente así te lo pongo pero bueno ahora será algo bonito tener esa colaboración pues yo supongo que si no sea es al final una colaboración seguro hará un evento para tener un skin gratis yo supongo no sea no me lo pongan con money por favor o sea obviamente van a poner uno con money y otro con no y otro no diré a la mierda se habla y otro no pero miren con un skin gratis pues yo me conformo la verdad o sea ya sea el de greg probablemente el de greg sea el de paga porque es o sea otra vez no sabes porque estuvieron regalando también el skin de primo esponja así que bueno esponja es el personaje debe ser así o si no pueden hacer un efecto de así como un evento así como han estado haciendo anteriormente que sea recolectar cosas recolectar un espíritu de hielo o algo así para poder desbloquear a ahora va a estar bien pues claro que está bien es un evento y eso revivió la comunidad lo único mal que no va a poder jugar muy activo pero bueno que se le va a hacer así es la vida y bueno solo son skills la verdad espero de que traigan algún nuevo modo de juego o un nuevo mundo pero que no atrase la línea squad por favor que me muero si no se atrasan la línea squad por tercera vez es que ni siquiera llegaba a o sea o llegar pero no quiero porque joaquín porque es más divertido estar en caso de muchachos o sea te puede tocar el trader y el otro le puede tocar pues una berenjena le puede tocar montapuercos más gallina y no tiene forma de producir más gemas pero bueno así así es este modo así es así modo casual no de liga sabes y a mí me gusta me gusta bastante la verdad así que yo voy a dejar así discúlpenme la verdad por lo que quieren ver diga pero la verdad que a mí no me fascina diga no soy mucho de cosas competitivas así es pero resumen es que colaboración con transformers y viva la alegría nada más o sea literal resumen del vídeo colaboración con con transformers y esta a ver habrá squad tv probablemente hay squad tv ahora yo digo que será el viernes no sea la mayoría de veces lo hacen el viernes ya que si la gente lo puede ganar y ver así que yo supongo de cada spot tv el el viernes el sábado del viernes al sábado o sea yo digo que habrá después y bien sabe ahora de qué será ni idea supongo del nuevo mundo de nuevas tropas como cañería también está un poco creo como nosotros no 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 ay jolín es que de verdad no me van a ganar ya yo supongo que habrá nuevas tropas o habrán alguno o sea no sólo una colaboración mucho porque sabes una colaboración pues xd o sea una colaboración y evento de comunidad y ahí se quedó contenido no creo que sea lo que quiera hacer es con buster no o sea bueno lo que yo quiero pensar quiero creer que eso no van a hacer al final lo hacen y yo me ve río si le enteramente por mi desgracia pero bueno sigamos en la partida vamos a ganar obviamente gracias gracias y que como siempre mi suerte nunca la partida como los cracks obviamente voy a pagar oro para recuperar mi gacha muy apresurado muy lento terán cosas nuevas que te era en los pero los leo y le daré corazón un gran día